Para acumular su pregunta, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Gracias, presidente. ¿Considera la Junta de Castilla y León que ha protegido lo suficiente a los trabajadores y trabajadoras de esta comunidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Gracias, presidente. La protección de los trabajadores corresponde, como tal, al Gobierno. No sé si pregunta por eso. En todo caso, en políticas activas de empleo, que es lo que corresponde a esta comunidad, sí, efectivamente, cuidamos a los trabajadores de nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Barcones Sanz. Gracias, presidente. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién han protegido ustedes? ¿A quién le ha llegado un solo céntimo de la Junta de Castilla y León? Lo suyo, de verdad, es que no tiene ningún desperdicio. Si hablamos del suplemento a los ERTE, la sinvergonzonería que ustedes han hecho en esta comunidad no tiene nombre. Fíjese, más de 52.000 trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad han solicitado la ayuda de la Junta de Castilla y León del suplemento de los ERTE. De estos 52.000, 48 cumplían los requisitos. Pero tan solo 12.000 van a obtener ayuda por parte de la Junta de Castilla y León. Mire, consejera, mire a la cara de esos más de 36.000 trabajadores, a ellos, a sus familias, más de 1.000 páginas de boletín oficial de Castilla y León diciendo que no a personas, a trabajadores que cumplen los requisitos, que necesitan la ayuda. Pero que la Junta de Castilla y León no les va a ayudar, les va a dejar por el camino. Mire a esos 36.000 trabajadores, inmediatamente pídales perdón y rectifiquen. Tan solo uno de cada cuatro va a recibir la ayuda. Y desde luego que el sistema ha sido lo más bochornoso que hemos visto en esta comunidad. En pleno mes de agosto. En plena pandemia. Todo absolutamente esperpéntico. Con la aplicación informática que no funcionaba. Dijo usted que la arreglaron al día siguiente. Ya daba igual. Se había acabado el dinero. Porque, fíjese, el periodo de presentación de las solicitudes era del 3 de agosto a las 9 de la mañana hasta el 17 de agosto a las 2 de la tarde. El crédito previsto para la convocatoria se agotó en el ámbito de la comunidad de Castilla y León en la solicitud presentada el 4 de agosto de 2020 a las 13 horas 47 minutos 50 segundos. 28 horas 47 minutos y 50 segundos duró la ayuda de la Junta de Castilla y León. Y los 36.000 siguientes fueron con su solicitud. Hicieron las colas. Pasaron los 40 grados del mes de agosto para quedarse sin ayuda. Míreles a la cara y pídales perdón. Que eso es lo que tienen que hacer. ¡Qué falta de respeto por los trabajadores! ¡Qué injusticia! Porque la ayuda era para el primero que llegaba. Todos la necesitan. Los 48.000 la necesitan. Pero solo 12.000 no sabemos si los que más la necesitaban son los que van a recibir la ayuda. El resultado de su gestión no puede ser más nefasto. Claro, ahora esta semana a los siete anuncios oficiales tendrá que meter otros tres o cuatro para intentar enmendar un poco esto. Un poquito de publicidad. Que es lo que sí que saben hacer muy bien. Y luego, claro, desde marzo iban a cobrar en algún momento de diciembre. Como usted dijo, es un momento estupendo. Nueve meses después. Pero está orgullosa de que nueve meses después nadie haya recibido un solo céntimo en esta comunidad. Su gestión no puede ser más desastrosa. Su gestión es absolutamente mochornosa. Y ya si habláramos de los autónomos, 250 euros. ¿Cuántos negocios ha salvado? ¿Cuántos autónomos van a poder reiniciar su actividad con esa pedazo de ayuda de la Junta de Castilla y León? Señora Barcones, debí finalizarme. Acabo. Aproveche la ocasión. Aproveche la tarde. Pida perdón y rectifique. Porque esta tierra no merece tanto despropósito, tanta injusticia y tanto abandono en el peor momento de la historia. Pida perdón y rectifique. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, señora Amigo Piquero. Gracias, vicepresidente. Señora Barcones, pida usted entonces perdón a los millones de trabajadores que en España estuvieron en ERTE y que en el resto de comunidades no cobran ningún complemento. Pídaselo usted. Pídale usted perdón. Porque tiene cero. Cero. Al menos en Castilla y León ha habido 12.000 personas que van a cobrar una media de 600 euros. ¿Sabe cuánto han puesto en Valencia? Una paga única de 100 euros. Donde ustedes gobiernan. Y viene aquí a dar lecciones y a decir que nosotros pidamos perdón. No. Y es que además usted dice que ha sido por orden y que ha habido colas. Es que usted lo votó aquí en las Cortes. Y eso no se podía modificar. No se podía modificar. Sepa usted de qué habla cuando habla. No se podía modificar. Lo que se podía modificar para mejorar y que fuera la gente que más tiempo ha estado en ERTE la que lo cobrara. Eso sí que lo hicimos. Y esto lo hizo este equipo. Así que cuando usted dice que pida perdón, pídale perdón usted al resto de españoles a los que no han ayudado nada. Y mire, le voy a decir una cosa. Nosotros sí protegemos a los trabajadores de Castilla y León. Sí les ayudamos a los trabajadores de Castilla y León. Parece que no conoce lo que hace el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Hemos movilizado, y le voy a leer literalmente, 69 millones de euros protegiendo a 39.000 trabajadores en formación de ocupados y desempleados. Pero es que además con contratación, fomento del empleo, fomento a empresas, fomento del empleo en entidades locales, autoempleo, programas mixtos que tienen contratos. Hemos movilizado 104 millones de euros protegiendo a otros 11.600 trabajadores. Y además, a través de intermediación, otros 22 millones y medio de euros protegiendo a otros 31.200. Es decir, 82.545 sin contar los desempleados que pasan por la oficina de empleo. Además, en centros especiales de empleo para personas con discapacidad. Hemos movilizado 31 millones de euros protegiendo a 6.000 trabajadores de esta comunidad. Trabajadores de los centros de inserción, más de 300, 770.000 euros. Y ahora usted de autónomos, mire, le voy a decir, autónomos, tarifa plana, reincorpórate, municipios mineros, mujer rural, pago único. 3.200.000 euros movilizados, 11.155 autónomos protegidos. Eso sí que es proteger y no lo que ha hecho el Gobierno. Y mire, lo que podría pedir usted es al Gobierno, por ejemplo, a su ministra de Transición Ecológica, que cumpla con su compromiso con los 200 trabajadores excedentes de la minería de León y Palencia, que le están diciendo, reclamando esta semana, que cumpla con las recolocaciones. Además, a su ministro de la Seguridad Social le puede decir que la cuota de los autónomos, que también son trabajadores, que no se la suba, que desde ayer pagan 24 euros más desde septiembre. Y a su ministra de Trabajo, para que no me envíe cartas a la calle COVID-19, que ya la digo yo que no existe, y que pida que agilice la tramitación de las prestaciones por desempleo, ya que el colapso del SEPE hace que se estén retrasando hasta seis meses. Así que, señora Barcones, pida usted perdón a todos los españoles. Es usted la que lo tiene que pedir, no nosotros. Muchas gracias.